Un paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos, me voy sin quererte, tan lejos pincel. Dos pasos, sí, ya te olvidé. Dos pasos, ya soné hacia el este, el sur y el oeste. Tres pasos, creo, un lluvio a crecer. Y cuando volverás, ya sea un día de paz. Poderás, yo sí, te mandé ya. Poderás, un día de paz. Y cuando volverás, ya sea un día de paz. Poderás, que tú mató, no volverás, un día de paz. Cuatro pasos, quiero acortar. Cuatro pasos, mira, sí. Tú me quisiste, yo creceré. Cinco pasos, ya sin perderme, tanto me adentré. Cinco pasos, sí, te quedo de aquí. Seis pasos, ya son casi siete, me conté, más no sé. Diez pasos, cinco, así te quedo de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!